Oh, que gran golpe de Lopez Y ahí ha dicho, que tiene que hacer Tio FIBA Esta es mi momento, no he necesitado estar aquí Amigos de Box Time estamos a sólo tres días de la gran pelea de unificación en el peso ligero entre vasilo machenko y teófimo lópez y se ha estado calentando la pelea desde hace varias semanas se está comentando que estas dos personas se odian a muerte y sobre todo el papá de teófimo ha comentado que vasilo machenko le va a durar sólo dos rounds el día sábado 17 de octubre van a noquearlo de una forma espeluznante y teófimo lópez ha comentado que deben de apostar por él si quieren ganar un buen dinero bueno muchas cosas y habladurías que ha estado hablando sobre todo el papá de teófimo y el mismísimo teófimo lópez lo cual es bueno es bueno para calentar la pelea o sea están metiéndole ahí muchas agresiones hacia el señor vasilo machenko comenta así el papá que se escucha muy exagerado lo que está comentando que en sólo dos rounds va a derrotar y por knockout el día sábado al mejor libra por libra del mundo dice no hay duda de que vamos a deshacernos de este tipo no pasará de seis rounds cerca de la pelea creo que puede durar uno o dos asaltos todo lo que haremos estamos trabajando y nos va a resultar el 17 de octubre fue fácil la pelea contra richard comey pero esta será aún más fácil estuvo advirtiendo el papá de teófimo el lomachenko ya sabe cómo perder porque ya perdió con salido no se le vio bien en sus últimas tres peleas es hora del nuevo león y de que el viejo león se vaya sólo la gente estúpida apostará contra mi hijo así amenazante el señor el papá de teófimo comentó esas situaciones no creo que es algo exagerado comentar que va a destruir el mejor libra por libra del mundo en tan sólo dos rounds y por supuesto que también vacilo manchenko dio su punto de vista acerca del padre y de teófimo lópez el cual respeta él comentó y ha estado respetuoso y él ha comentado que si es un gran peleador que es una pelea complicada el día sábado una realmente una declaración totalmente diferente a la que ha estado dando el señor el papá de teófimo dice tengo una meta un sueño teófimo tiene un título de la feed necesito ese cinturón el sábado se lo voy a quitar se lo quitaré enfrentaría un peleador de primer nivel me siento genial no puedo esperar la noche del sábado veremos lo que tiene siempre estamos preparados dice cuando me convertí en profesional todo lo que quería era pelear con los mejores tendré un peleador de primer nivel frente a mí quiero superarme hacer esto por mi legado no puedo comparar esta pelea con ninguna de las que tuve lópez es duro no será fácil tiene buena pegada velocidad e inteligencia boxística es joven y tiene hambre ya veremos he escuchado de esto de esto antes de muchos peleadores de que me ganarán y me noquearán en el ring se olvidan de todas sus palabras y sus promesas para mí solo es habladuría ya veremos lo que pasa sobre el ring en mi país no tenemos leyes tan estrictas aquí en eeuu son estrictas si insultas a alguien en mi país ucrania te puede confrontar y pelear contigo y no hay leyes para eso allá no estaría hablando tanto pero él puede hablar lo que quiera yo hablaré sobre el ring así comentó el vacilo machenko que me parece que es una persona respetuosa aparte no habla muy bien el inglés entonces se le complica no digo las groserías no sé si le salgan pero si se le complica un poco el inglés yo lo he visto muy respetuoso respeta y sabe que la pelea del día sábado es una de las más duras es complicada porque en sí estamos comentando que este peleador no ha enfrentado a ningún peleador reconocido pero que tiene un gran porcentaje de knockouts entonces es peligroso un buen golpe conectado el día sábado así seas el mejor libra por libra del mundo puedes caer pero de igual manera a la mejor el mejor libra por libra del mundo pues da cátedra de boxeo no y dicen no más chenco realmente estamos ante una pelea que no sabemos qué resultado pueda ocurrir puede ocurrir cualquier cosa cuando un peleador de potencia está encima del cuadrilátero yo creo que va a ser una pelea espectacular el odio que se tienen es mutuo no están aquí inventando no no están este pues inventando no los sentimientos que tienen ahora se comenta la situación que por esto empezó en el año 2018 cuando el papá de teófimo lópez se acercó a vasilo machenco y lo machenco no quiso saludarlo eso fue lo que detonó todos estos ataques hacia lo machenco esta es la versión del papá y vamos a escuchar la versión de vasilo machenco que dice todo lo contrario no dice que no es cierto lo que dice el papá de teófimo dice así el señor el papá de teófimo que se lo encontró en el lobby de las steward hotel en el lobby no dice no le iba a decir nada solo le dije que como estaba pero no me mostró ningún respeto me miró desde desdeñándome como diciendo que mi hijo no estaba a su nivel que qué estaba haciendo eso fue lo que le dijo y por supuesto que le negó darle la mano eso fue lo que dijo su papá de teófimo lópez esta es la versión del ucraniano vasilo machenco dice si hubo un incidente lo recuerdo bien él puede dar su propia versión y yo doy la mía que la gente escoja a quien creerle yo estaba esperando el elevador él el papá de teófimo no estaba sobrio me decía que su hijo iba a venir por mí y que me iba a arrancar la cabeza yo le dije que me lo trajera y empezó a caminar hacia mí y lo detuvieron tomándolo de los brazos y empezó a disculparse y se lo llevaron esa fue la primera vez que lo vi entonces totalmente la versión totalmente diferente así como lo está comentando vacil cada quien escoja a quien creerle uno una persona que ha estado hablando que ha estado diciendo muchas groserías o este peleador que se ha comportado de una manera respetuosa está dando su versión bueno yo le creo a lo machenco no sé qué pasó simplemente me encendió argumentó el señor el papá de teófimo quizás la forma en que camina la forma tan arrogante en la que se maneja eso fue lo que añadió no que es muy prepotente no supuestamente señor vacil lo machenco dice así comenzaron a promover su marca a costa de mi nombre mencionándome constantemente en sus declaraciones fue lo que dijo lo machenco y exactamente están vendiendo muy bien la pelea inclusive ya les agradeció que estén sacando provecho no de todo eso también si ustedes recuerdan cuando subió vacil lo machenco en la victoria del título de la federación internacional de boxeo de teófimo subieron a lo machenco bovaro lo subió para promocionar la pelea que iba a ser en diciembre no a finales de año y bueno teófimo lópez dijo sácalo a la mierda de mi escenario le dijo al señor bovaro y bovaro le dijo no no voy a sacarlo necesitamos promocionar la pelea dice no lo vayas a arruinar entonces ahí está la parte del vídeo en la que teófimo lópez pues no quería a vacil lo machenco encima del cuadrilátero en su victoria contra el campeón mundial richard comey impresionante entonces vuelvo a comentar el odio de estas personas es mutua y claro que es muy bueno para el día de la pelea el día de la pelea van a salir con más odio se van a matar a golpes van a dar un gran espectáculo una pelea muy importante de unificación absoluta en el peso ligero cuatro títulos mundiales un peleador joven de gran potencia y el mejor libra por libra del mundo estarán enfrentándose el día sábado 17 de octubre por supuesto que aquí vamos a analizar la pelea el pesaje también el día viernes una pelea que me parece que va a ser una de las mejores peleas es de las más esperadas por supuesto nada de canelo o nada de esas cosas esta es una guerra y espero que les guste este vídeo después de ganar el título contra el comey se ven en el ring lo que te sentí en ese momento lo que te sentí en ese momento sorry for my language but I was thinking about myself that was my moment you know I told Bob himself and Bob was grabbing me you can't do this we need this fight you you you